Vamos a bailar con acordeones, esto es el perrón, sabroso, mi tiño liebre, para el chaval, para el pepe, cuáltale mi cebra, venga mi cebra, sabroso Sabroso Vótale tomo, si no me van a regañar, venga, para la fama sonidera hb, toda la familia, toda la familia, todo, toda, toda, todo, toda Lojoel Hernández, Lojoelito Hernández, sonido al trovador, porque lo de hoy es región sonidera hb Para mis pelusas locos, que locos Para el peluza, el cachín y toda la banda Daniel en mi cachín Ya nos acompaña el mascarita Para mi niño el Neso El original cinco estrellas Ahora ya todos son cinco estrellas El Dandy cinco estrellas El Ciber Michel cinco estrellas El Tomate cinco estrellas La Liebre cinco estrellas Sabon Venga que sabon Venga que sabon Venga que sabon Venga que sabon La cortina Primo Cerver Que pavocitos de la cumbia Pardalocos Sabon Que baile la pandilla Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga Loba Besebra se me olvidó wey Perdón carnal Ya me había quedado con la chela Organización power-dad ¿Pando el Neso? Para fe, cari, ya me Erika Erika La Tania que se da la lisa El lugo es a los Guaditos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La fama son y se hace Corre que corre Vuela que vuela Producciones Putin y Aciabrita Lupita No podía faltar hermosa Pau Guadito 97 Vatos locos, gelocos Para Lupita Reina de las cabinas El y chicas de momento Chucky Majatebro Chucky Majatebro Chicos Woffing Famoso Salsitas Chimino Brayas Y Niño Zebra Las publicidades Número Juan Victoria Puebla Esta noche ya llegaron los fieles seguidores a Perron Paya, paca, paya, paca Paya, paca Desde Tatexep Veracruz Danielita Sánchez Sendito Parujito Vines, Sabronenjas Danielita Viri Sánchez, toda la banda hoy Sao Pándele mi Tomás El manager oficial Venga hoy la semana Vázquez Lupita Para Lupita Diana Qué bonito baila Oh yeah Para Bambián la famosa La famosa Sonidera Chibi Luguito Vines Tienen seguidores a Perroncito Gracias Oye siempre Oye siempre Bien 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 Más perro Sao Para Yandier Bien Lupita Vázquez Hermana Pázquez Ajá Para Giovanni Sibibichet El que nos distribuye de rolas Ah chúpele chúpele El que también le vaya a su vieja Jajaja Venga Mujito La bella Ale La fama sonidera Chibi Para Yandier Y la familia Martínez La familia Fama sonidera La región sonidera Chibi Saba Veto se perro Veto se perro Veto se perro Veto se perro Suscríbete Ajá Ajá Bueno